Alemari down Alemari down Oh hola mis suscriptores sexys, hace tiempo que no subía vídeos que lo parió Bueno eso me pasa por mirar tanto porno y hacerme 200 pajas al día Bueno sin más pajas comencemos Antes de comenzar este vídeo es una ayudita para los usuarios de Inmu Se trata de los banheads así que espero que les guste XD Bueno ya señor director ponga la puta presentación hijo de re mil puta Bueno banda sexy de Manolos con queso y pan Acá ando en Inmu con una de mis 12 cuentas XD En este vídeo vamos a usar a Rarian para que nos ayude Gente lo que hacemos es irnos a la página de Inmu y inician sección Como pueden ver acá ya estoy dentro Pero si no también en mi avi, no tengo nada de badheads Lo cuento de mierda que lo pronuncia como el culo de una vieja chota Bueno al turrón XD Nos vamos ahora a esta página que yo tengo guardada que la encontré por internet Está muy buena porque tiene más de 200 badheads y está separada por categorías Esta página se las dejaré en la descripción de este vídeo Acordate like y suscríbete hijo de perra XD Bueno ahora si copio y tengo la página en mi navegador Como pueden ver, esta es la sexy página Díganme en si no está pa' cogerla rico un poquito XD 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 Como dije antes, acá encontrarán más de 200 badheads Si no me equivoco, tiene de todo Hay algunas páginas de mierda que necesita Serap para que las puedas ver Pero no importa, a esos hijos de Remil puta que ponen su página en app Que se la metan bien por el ojete putos pendejos Bueno me dejaré de los putos insultos XD Ya entremos en alguna página para robarle su badheads Dios bendiga a mi país XD a robar badheads Lo que hacemos es copiar la página de este pendejo pendeja XD Y pegamos la página en otra pestaña Fácil y rápido XD Veamos si tenemos suerte Esperemos que carje la puta página Me revienta tener que esperar la puta que me repario XD Bueno sean pacientes suscriptores sexys Bueno listo, acá tenemos la página cargada Hemos tenido suerte Miren acá están los badheads de este pendejo Vamos a robárselos fácil y rápido Miren Lo que hacemos es darle donde dice request badheads Y listo esperamos que salga este puto cartelito Y le dan a ok y siguen con el siguiente badheads Este es el cartelito que les decía bandita sexy de suscriptores Bueno ya le dan ok y listo Tendrán ese badheads para ustedes La cantidad de badheads es ilimitada Pueden tener hasta 5000 Eso depende el tiempo y las ganas que tengan de estar como pendejos copiando y pegando XD Bueno agarré de todos los badheads porque son solamente 3 Hay páginas que tienen hasta por lo menos 20 badheads Es solo cuestión de buscar las páginas y evitar el perfil AP Pero es casi imposible XD Vamos a entrar a esta página a ver si tenemos suerte XD Vamos a esperar que carje Ven como les dije este es el perfil AP Mierdero de perfil hijo de puta que me hace perder el tiempo Bueno sigamos con otro a ver si tenemos suerte Bueno este perfil de mierda Me mando de nuevo a mi perfil Es cuestión de ir probando suscriptores sexy Es la única manera de conseguir los badheads Y si no te gusta de esta forma no andes buscando más Porque esta es la única puta manera de conseguir los gratis o robados XD Listo acá tenemos otra página XD Esta esta mucho mejor y tiene de seguro más badheads que la primera página Bueno como ven si tiene más XD Vamos a robarles algunos para que pueda enseñarles como se ponen en su perfil de imbo XD ¡Suscríbete! 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 Bueno con eso son suficientes XD Como ven acá tienen muchos más Yo no los agarro porque si no se me va el vídeo a la mierda Ahora les enseñaré a poner esos badheads en su perfil Lo que hacemos es irnos a nuestro perfil de imbo Y luego vamos en donde dice mi cuenta XD Le hacemos click y esperamos a que se abra esta mierda Bueno una vez dentro Iremos a la parte de abajo En donde aparece un cuadrito que son para los badheads Miren Esto mismo les decía suscriptores de la manuela con pan queso XD Bueno ahora la pregunta que ustedes se están haciendo es ¿Cómo mierda pongo los putos badheads? La respuesta es haciéndote la paja XD 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 Bueno fácil Los arrastran a este puto cuadrito como estoy haciendo yo Fácil y rápido y a su gusto XD Esta parte de acá Que aparece más en blanco que la otra Es porque el badheads o los badheads que pongas sobre esa parte ¿Será o serán los badheads que aparezcan sobre su imagen de perfil? Bueno ahora cuando termine les mostraré una vista previa de cómo queda eso que les estoy diciendo XD Bueno gente sexy Los acomodan a su estilo Pueden hacer de todo con los badheads Hay muchos en internet y en la página que les dejaré en la descripción del vídeo Es solo cuestión de tiempo y ganas Bueno ya casi termino Seanme pacientes hijos de perras XD Estoy intentando formar una playstation portátil Pero le faltan más botones la puta madre XD Listo ya termine Ahora vamos a mostrarle la vista previa de cómo queda Miren Esto era lo que le decía antes sobre el cuadrito blanco XD Como pueden ver en mi imagen de Limbo Ahí sobre la derecha aparecen los badheads que le puse Queda muy original XD Y bueno chicos Chicas Suscriptores sexys Estoy muy feliz Ya casi llegamos a los 75 suscriptores Vamos creciendo de a poco Pero muy feliz XD Bueno esto ha sido todo por este vídeo Si te gustó el vídeo o te fue de gran ayuda No olvides dejarme ese manito arriba XD Si tuviste algún problema o alguna duda Simplemente coméntame el vídeo Y te daré solución en segunditos XD Y si sos nuevo mirando mi vídeo No olvides suscribirte Que este canal tiene muchas más cosas Y promete demasiado XD Bueno sin más pajas me despido Chao banda sexy Nos vemos en otro vídeo pal canal